hola hola buenas tardes amigos bueno un saludo muy especial desde acá Bogotá y quiero hablar precisamente de Bogotá esta hermosa ciudad esta maravillosa ciudad llena de oportunidades llena de trabajo a toda hora y trabajo en lo que usted quiera trabajar y pues hablo bueno hablo de este tema porque para mí es muy importante ya que yo vengo de una ciudad pequeña que se llama Ibagué Ibagué Tolima capital del Tolima pero no hay punto de comparación entre ciudades entonces estoy muy contento acá en esta ciudad amo Bogotá es maravillosa y pues también pues compartir como siempre un poco de mi historia llegué acá a Bogotá bueno ya había vivido un tiempo acá así volví me fui para Ibagué duré cinco años y ya que llevo como tres años de nuevo acá en Bogotá y literal llegué acá a Bogotá con lo que tenía puesto con una bolsa de basura y cuatro chiros me tocó antes decirle a mi mamá que que me prestara para el pasaje estaba pero pasando por un momento súper difícil y gracias a Dios me he levantado de eso vamos ahí en la lucha vamos ahí en la lucha gracias a Dios acá pues dándole duro el trabajo ya proyectándome muchas cosas gracias a Dios estoy muy agradecido y uno de los factores que ha sido importante ha sido el cambio de ciudad como tal para mí ha sido fundamental para mí ha sido fundamental el cambio de ciudad a toda hora hay trabajo hay oportunidades de trabajo desde lo que usted quiera usted no puede tener experiencia laboral y eso hay bodegas hay fábricas hay empresas de consumo masivo que hay oportunidades de trabajo a toda hora las personas que hacen maldad es porque quieren porque quieren plata fácil y no saben pues lo malo el daño que le hacen a los demás no pero bueno ese no es el tema de discusión en este momento pues bueno le agradezco mucho a esta ciudad me ha dado gran parte de lo que tengo hoy en día gracias a Dios mi trabajo gracias a Dios ya tengo mi carrito dentro de poco voy a tener mi moto y poco a poco voy a seguir creciendo porque esa es mi meta ese es mi proyecto seguir creciendo y parte de lo que hago es también pues para compartir mis historias o sea dar motivación a la gente que se anime esta ciudad es muy bella hay muchas oportunidades hay que darle con toda Dios mío o sea hay que hay que lucharla ahí uno pasa por momentos muy difíciles en la vida pero hay que siempre estar buscando las oportunidades y también pues hay mucha gente de muchas ciudades acá gente de otros países aquí hay mucha diversidad de cultura hay mucha gente yo que soy del Tolima y trabajo en este servicio de transporte pues conoce uno también gente del Tolima de Ibagué de Ibagué de muchos pueblos de Ibagué he tenido la oportunidad de conocer a muchos acá entonces demasiado agradecido en ese tema muy muy contento con eso bueno y querías compartirle pues esto no esta esta pequeña información listo muchas gracias Dios los bendiga hasta luego